El domingo 28 de julio, Venezuela celebrará unas elecciones presidenciales históricas. El presidente Nicolás Maduro busca un tercer mandato tras 10 años en el poder para dar continuidad al régimen chavista, mientras el candidato opositor Edmundo González de la Mesa de Unidad Democrática busca el restablecimiento de la democracia. González sustituye a María Corina Machado y a Corina Lloris, ambas inhabilitadas por el régimen de Maduro. Nuestro director Carlos Fernando Chamorro conversó con la politóloga venezolana Maríen Jiménez, investigadora de la Universidad de Oxford, sobre los posibles escenarios políticos de esta elección en la que todas las encuestas dan a González una ventaja entre 10 y 30 puntos sobre Maduro, pero en un contexto de trampas electorales por parte del chavismo que podrían alterar la voluntad popular. Veamos lo que dijo Maríen Jiménez. Maríen, mañana jueves se cierra la campaña electoral en Venezuela y hasta este momento, a pesar de haber sido esta una campaña totalmente desequilibrada a favor del régimen, todas las encuestas le otorgan una ventaja considerable al candidato opositor Edmundo González sobre el presidente Nicolás Maduro. ¿Qué significan estas proyecciones electorales? Bueno, eso es una gran pregunta, ¿no? Y tú lo decías, ha sido una campaña desigual, ha sido una campaña en un contexto autoritario, la campaña menos competitiva. Desde 1999 la oposición se ha enfrentado una serie de obstáculos que ha sobrepasado en el tiempo. Por ejemplo, no ha tenido acceso a medios de comunicación, a radio, a televisión. Tiene muy escasos recursos para desplazarse, para llegar a las comunidades. Hay mucho hostigamiento también hacia las comunidades y demás, pero ha logrado sobreponerse, ¿no? A todos estos obstáculos. Bueno, pasando también por la inhabilitación de la ganadora de la primaria, que fue María Corina Machado, ha logrado también entonces catapultar ese entusiasmo y traspasarlo a Edmundo González Urrutia, que ahora es el candidato de la plataforma unitaria. La primera preferencia la tiene Edmundo González Urrutia es por el deseo de cambio en Venezuela, en todos los sectores, ¿no? Incluso los chavistas descontentos, cuando vemos las encuestas serias en Venezuela, indican que desean un cambio. La incertidumbre que se vive, también se vive con una esperanza de una posible transición hacia otro tipo de sistema político, con las posibilidades de una mejora a la calidad de vida y las posibilidades también del retorno, pues, de muchos familiares que se han visto forzados a migrar. Ese ha sido el fuerte de la campaña opositora. Por un lado, la oferta de la mejoría, la calidad de vida y por otro también, pues, el regreso de familiares que ha generado unas grietas y un dolor muy fuerte en la sociedad venezolana. Sin embargo, también ha sido una gran sorpresa que el chavismo haya permitido el avance de esta campaña a pesar de estas restricciones. Y en el bando del chavismo hay seguridad de que hay otros números, según ellos, les favorecen a Nicolás Maduro y por ello han permitido que avance el proceso electoral. Pero, según entendemos, esos números están basados en la estimación del número de personas que realmente van a votar el domingo 28, después del efecto que podrían tener en el voto opositor algunas de las trampas para impedir la votación. ¿Se puede estimar cuál puede ser el impacto de estas trampas electorales? Esa voluntad popular mayoritaria. Hay un marco de negociación que si bien ha estado, bueno, se ha incumplido y también ha estado en pausa, en recesos por tiempo, es un marco que le da a este proceso. Por eso también se dieron a las primarias el año pasado, también como parte de esa negociación y también aquí los actores internacionales han jugado un papel. Se ha mantenido hasta hoy la candidatura del mundo González Urrutia en la tarjeta o la casilla de la mesa de la Unidad Democrática. Eso todo es producto de estas negociaciones. Evidentemente el gobierno ha hecho una campaña y mantiene un discurso de una gran victoria. Vemos como voceros del gobierno sostienen que el pueblo venezolano va a celebrar la victoria junto al candidato del gobierno al mismo tiempo que todas las encuestas dicen lo contrario. Es posible otro resultado. Evidentemente de aquí a la elección el gobierno va a incrementar la intimidación en múltiples sentidos para provocar dos factores. Uno, una posible abstención que pueda pues digamos desfavorecer al candidato opositor y por otro lado tratar de intimidar a los testigos de la oposición y precisamente en la combinación de esos dos elementos piensa pues el gobierno que eso puede tener un cambio en el destino de lo que han venido recogiendo pues las encuestas. Y por eso ahí es tan importante el trabajo que ha venido haciendo la sociedad civil venezolana y también el liderazgo opositor de intentar redoblar los esfuerzos de los testigos. No solamente las personas que van a estar sentadas en las mesas sino toda una red de apoyo a los testigos para que puedan pues estar presentes, también tener insumos, hidratación, comida y también esa sensación de estar acompañados en ese día que va a ser un día muy largo de tensión. Sin embargo las últimas encuestas más serias hablan de un margen de 25-30%. Es una cifra realmente difícil de revertir. Pareciera que la sociedad venezolana está encaminada hacia el deseo de un cambio en todos los sectores. No solamente el votante opositor tradicional sino también ese chavismo descontento que está padeciendo igualmente la crisis social, económica y política. ¿Qué capacidad pueden tener los observadores internacionales del Centro Carter que son los únicos observadores internacionales digamos independientes, autónomos, acreditados y estos testigos de la oposición para detectar un fraude o anomalías? Para empezar, ¿cuántos testigos o fiscales de la oposición en este momento han sido acreditados? La oposición en los últimos días ha hablado de tener cobertura en las mesas de un 99%, ¿no? Este sería el más alto porcentaje que habría logrado en todos los procesos electorales. Digamos, lo importante es que eso se mantenga y eso se materialice el día de la elección, es decir, que todos los testigos vayan a sus mesas y estén conscientes de cómo actuar, ¿no? Ahí debería haber o esperemos que haya como un manual de qué hacer cuando se presentan ciertos escenarios, ¿no? Me imagino que el liderazgo y la sociedad civil habrá elaborado un protocolo de pasos a dar. La oposición ha hablado de que los centros no deben estar solos, sino la gente debe salir a los centros para estar presente en el conteo de los votos que, digamos, inicia en la tarde, un sí, siempre y cuando no haya más personas en las colas. Me preguntabas también por el rol del centro CARTE. Pues sabemos de la literatura existente que la observación internacional puede favorecer, ¿no? La participación porque la gente puede tener una percepción de que hay alguien que está observando. A mí me parece valioso que estén. Evidentemente hubiese sido importante que también una misión de observación electoral de la Unión Europea hubiese asistido, ¿no? Para dar más fortaleza al proceso. Y lo más importante aquí, me parece, es esa articulación y también comunicación con todos los actores. Cuando venga la atención que va a venir, es importante tener actores que hayan observado el proceso y que puedan dar algún tipo de fe sobre lo que ocurrió. Si el chavismo tiene la seguridad de que va a ganar Nicolás Maduro, ¿cómo se deben interpretar entonces las amenazas de Maduro de que habrá un baño de sangre o una guerra civil si pierden la elección? Que estas declaraciones provocaron incluso una advertencia contra Maduro del presidente Lula en el sentido de que debe estar preparado para aceptar el resultado electoral. Esa es una estrategia de tratar e intimidar a los votantes opositores a un amplio margen de votante que está convencido de ir a votar. Es un cambio realmente importante en la sociedad venezolana y con la que impone, de hecho, a sus élites la ruta electoral y pacífica como mecanismo de transformación del conflicto que ha venido viviendo. Y también la propia sociedad piensa que es agente de cambio. La mayoría de la población venezolana piensa que es a través del voto y a través de ellos mismos que se pueda lograr el cambio. Entonces, si eso es así, un autócrata que ha venido perdiendo el apoyo popular, pues tiene que hacer todo lo contrario a esa voluntad popular, a esa voluntad de cambio. Y ese tipo de mensajes van dirigidos a esos sectores para que se desmovilicen, para que sientan incertidumbre. Vamos a saber si tuvo efecto o no el día de la elección y vamos a saber también, pues mediante el reporte que van a ser periodistas, sociedad civil esos días, cómo ha sido la participación y también cómo se siente la gente. La campaña del gobierno ha sido una campaña de miedo basado en el ataque del opositor, mientras tanto que la campaña de la oposición ha sido una campaña de esperanza, de grandes emociones y de esa perspectiva y expectativa de cambio. Es una lucha desigual, pero es un gobierno que ya no es un gobierno de masas. Vale recordar que en algún momento Chávez tenía grandísimos apoyos, era un movimiento de masas. En ese momento una parte de la sociedad venezolana se sentía identificada y orgullosa de ser parte de ese movimiento. Hoy en día tratar de imponer la identidad chavista a chavistas descontentos hay unos riesgos, ¿no? O sea, obligar a alguien a ser chavista, que es lo que se ha intentado también en esta campaña para cerrar filas, puede tener un backfire efecto, puede ir en contra del mismo gobierno, porque puede que movilice y movilice para la oposición. El ejército bolivariano, que a lo largo de todos estos años se ha convertido en una institución políticamente comprometida y alineada con el chavismo, en una situación de controversia por el resultado electoral, ¿podrían apoyar un arbitraje imparcial o ya están totalmente alineados con Nicolás Maduro? Los mensajes públicos han sido para hacer ver que hay una cohesión, ¿no? Y un apoyo indiscutible hacia el proyecto del gobierno. Sin embargo, es posible también, aunque suene irreal, que también se reconozcan los resultados electorales. Si partimos también de otras realidades en otros países, eso también ha ocurrido. En Chile, en aquel momento ocurrió, en la misma Nicaragua también ocurrió y se respetó el resultado electoral. Entonces, yo creo que aquí nuevamente lo importante es la participación masiva de la sociedad venezolana, siempre y cuando la brecha, la diferencia de votos sea importante y, sobre todo, tener acta en mano, ¿no? Los testigos que puedan dar fe de lo que ocurrió y tener pruebas de la voluntad de la sociedad venezolana ese día. En caso de que la oposición logre acreditar una victoria electoral, por ese margen que estás mencionando, ¿cuáles serían los principales desafíos en una transición democrática para Edmundo González? Candidato que sería el presidente, pero el presidente de una coalición electoral que lidera, María Corina Machado. Vienen múltiples retos, ¿no? Son 25 años que la oposición ha estado fuera de Miraflores, es decir, tiene unas limitaciones en cuanto al conocimiento del Estado real, de las instituciones por dentro. Entonces, ahí va a haber un espacio importante de aprendizaje y, sobre todo, de la necesidad de reformas institucionales, pero también propuestas de políticas públicas. Y para poder hacer eso, para poder reinstitucionalizar al país y para poder aliviar la situación de la vida misma de la sociedad venezolana, se necesitan construir grandes consensos, ¿no? Y para eso es importante la coordinación de estos factores que hoy son oposición, pero que ante una eventual victoria sería un nuevo gobierno, tratar de mantenerse coordinados en el tiempo, ¿no? Y esto es importante porque los actores políticos están siempre en el dilema de competencia o coordinación, ¿no? Es posible que algunas élites quieran una reconfiguración de actores inmediata, pero resulta que si una sola fuerza logra imponerse sobre los demás, esos acuerdos pudieran no ser sostenibles en el tiempo. Entonces, aquí lo importante entre las propias élites de oposición o un posible gobierno es importante mantener, construir esos consensos. En segundo lugar, me parece importante también que un nuevo gobierno y quienes lo representan entiendan también los cambios en la propia sociedad venezolana, ¿no? La última propuesta democrática que se hizo en el 58 vino de las élites hacia la sociedad. Hoy en día la sociedad venezolana es distinta, tiene 8 millones de personas fuera, se ha socializado en otros contextos, ha estado expuesta a otras ideas. Incluso también la propia sociedad es partícipe, se ve como arquitecto de su propio destino. Ha, de hecho, llevado adelante esta campaña por sí sola, financiando su propio viaje para ver a María Corina, para ver a Edmundo González, y lo mismo lo va a hacer el día de la elección. Entonces, en vez de hacer una nueva posible democracia tutelada, yo creo que es importante tomar en cuenta y hacer partícipe a la propia sociedad de este proceso de transición. Y un último punto para cerrar, la no subestimación del adversario o del gobierno. Algunas personas pudieran pensar que si pierde la elección el chavismo estaría acabado de por vida. Hay que ser un poco más cautelosos en ese sentido, ¿no? El gobierno va a mantener la Asamblea Nacional por un tiempo, va a mantener alcaldías, gobernaciones, tiene control de otras instituciones. Entonces, pensar precisamente esas nuevas relaciones de poder, no subestimando el poder que pueden tener estos actores, también va a ser clave. Y sobre todo va a ser clave si se desea una nueva democracia sin reversión al autoritarismo. Nuestros procesos son frágiles, son procesos de mucha, mucha incertidumbre. Tratar de reducirla va a ser el trabajo, para mí, más importante de un posible nuevo gobierno. Edmundo González sería el presidente de la República, pero María Corina Machado seguiría siendo la líder política de esta coalición o de esta transición. ¿Cómo es el equilibrio de poder? A ella le hicieron esa pregunta en una reciente entrevista y ella respondió, el presidente de Venezuela será Edmundo González Urruti. Y ha dicho también que va a servir a Venezuela en el lugar que le corresponda. Es decir, ahí vemos discursivamente un desprendimiento y un entendimiento de que un nuevo presidente es el nuevo presidente, el nuevo ejecutivo. Ahora, pienso también que ella, como ahora tiene un apoyo popular muy importante, pues también puede tratar de tener influencia y debe tener una nueva influencia también en un nuevo gobierno. Se lo logró a pulso y supongo que también trabajará a múltiples niveles, ¿no? Consolidar su movimiento, tratar de también que se legalice ese movimiento y, bueno, participar en nuevas elecciones. Si va a ser parte del gobierno en una figura oficial, no te puedo decir. Lo que sí creo es que María Corina entendió que puede ganar elecciones, que puede mover la fibra de la sociedad venezolana. Imagino que irá hacia la institucionalización de esos vínculos que construyó con la sociedad desde su victoria en la primaria el año pasado. Por último, veamos la otra cara en la moneda. En caso de que se imponga una victoria amañada del chavismo, ¿qué impacto tendría esto en el futuro de Venezuela? ¿Se estabilizaría el régimen de Nicolás Maduro? ¿Continuaría el éxodo? ¿Puede haber alguna otra forma de transición? Si el gobierno logra imponerse de entrada, es una mala señal para la sociedad venezolana que tiene ese deseo de cambio y necesita mejorar su calidad de vida. Hoy en día, quien no tiene dinero en Venezuela no puede estudiar, no puede tener acceso a una salud. O sea, la vida ha sido básicamente privatizada. Eso quiere decir entonces también que el sufrimiento de un alto porcentaje de la población se va a alargar. Por otro lado, también se estima que va a aumentar o continuar la migración de una parte de la sociedad, es decir, otras grietas que se van a seguir ahí abriendo. Por otro lado, también pudiéramos pensar que es insostenible, ¿no? Imponerse con apoyos muy escasos, ¿no? De repente también se puede abrir en un futuro unas nuevas negociaciones. Recordemos que vienen nuevas elecciones también en el año 25 porque vienen esas nuevas elecciones parlamentarias y regionales. Entonces, yo veo todavía posibilidades de presionar al gobierno para que evite cerrarse más. Evidentemente, un cierre, un mayor cierre siempre es posible. Ahora todavía hay que decir, y eso es importante, en contraste con otras sociedades que no pudieron resistir ante la voluntad de la autócrata a cerrarse por completo, en Venezuela todavía la oposición tiene capacidades de enfrentarse y ponerle, así sean pocos frenos al autócrata. Entonces, múltiples escenarios de los que hemos hablado, pero yo no descarto la posibilidad de que aún el gobierno imponiéndose puedan haber diferentes oportunidades para la oposición en un futuro próximo.